Hola, soy Gerardo y te traigo a Blues de Agriverse. Hola, hablaremos de las mascotas. ¿Qué son las mascotas? Todos tenemos mascotas. Y cuando tienes un conejito, bueno, tenemos perros, gatos, pericos, perritos, 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 perritos. Y tenemos tutucas y caráculas. Esto podía pasarle un conejito que lo puede comprar. ¡Ay, qué bonito conejito! ¿Cuánto cuesta? ¡Es gratis! ¡Quiero matarte! ¡Eso le pasa! No sé acaso, eso le podía pasar. Y bueno, todos tienen, mira, son perritos y pajaritos, pero un angry bird, no estoy seguro que lo pueden cuidar. Esto podía pasar si tienes un angry bird. ¿Quieres jugar conmigo? ¡Pobrecillo! ¡Pobrecillo! Bueno... ¡PRUTAA! ¿Qué va? ¿Qué mascota tienes? Yo tengo un perrito, que es un perro. ¡En fin! Este fue el video de hoy. Si me regalas un pulgar arriba... ¡Pulgar arriba, por favor! ¡Pulgar arriba, por favor! ¡Pulgar arriba, por favor! ¡Pulgar arriba, por favor! ¡Hasta la próxima! ¡Pulgar arriba, por favor!